Brad Pitt demanda a Angelina Jolie. El actor demandó a su exmujer por vender sin su consentimiento su parte del Chateau Mirabal, en Francia. La batalla entre Angelina Jolie y Brad Pitt se ha reavivado. Pues, el actor demandó a su exmujer por haber vendido de forma ilegal y en secreto su parte de la finca francesa Chateau Mirabal al al empresario ruso Yuri Scheffler. El actor dijo sentirse traicionado ya que, según afirma, habían acordado que nunca venderían su participación sin antes llegar a un acuerdo con la otra parte. Los famosos se casaron en esta finca en 2014 después de comprarla en 2008 por un valor de 28.4 millones de dólares. Pitt y Jolie compraron la propiedad con la intención de criar a sus hijos allí y construir un negocio familiar de vinos. El actor convirtió el viñedo en Mirabal en un negocio multimillonario y uno de los principales productores de vino rosado del mundo. Indican medios internacionales que la finca Mirabal se encuentra en el pueblo de Correns, en la región de Provenza Alpes Costa Azul, en el sureste de Francia. La mansión de 35 habitaciones, rodeada de exuberantes jardines con un foso, fuentes, acueductos, un estanque, una capilla y un fabuloso viñedo en el que Pitt dice haber invertido una gran cantidad de dinero. Los actores se separaron en 2016, pero a pesar de que han pasado casi seis años desde entonces, la pareja aún sigue inmersa en batallas judiciales por su patrimonio y la custodia de sus hijos. Para ver este y muchos más videos, síganos en nuestras redes sociales como arroba toda la tv y en youtube como toda la tv.